Se vive en fin de todo bien Sé que hay cosas en la vida Que un hombre sale ganando cuando la flecha perdene En el cielo y la tierra Es un día que no existe nada Cuando se llega a soltar Te pillaron, te pillaste Sin nunca, te perdon Yo te voy a quedar callado si tú lo puedes hacer En el cielo y la tierra No te conozco En la hora loca